a despedir el programa vamos a ver qué canción nos vas a cantar esta canción se llama el día que me fui el día que me fui con alejandra y nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana el día que me fui me fui amándote contra mi voluntad te dije si acabó sentí que me moría y que el cielo se caía y me traje el dolor el día que me fui todo se me apagó maldije una y mil veces esta cruel traición me diste el golpe bajo el que hace tanto daño y pudre el corazón y hoy de repente te apareces y me suplicas que regreses después de tanta humillación ya no regreso aunque lo ejes no regreso me repugnas no seas necio y estás muerto para mí ya no regreso tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos mejor lárgate de aquí ese día que me fui volví a ser feliz y hoy de repente te apareces y me suplicas que regreses y hoy de repente te apareces y me suplicas que regreses después de tanta humillación ya no regreso aunque lo ejes no regreso